Hola amigos de whisky y bienvenidos a otro vídeo todo whisky. Yo soy Emma Briones y hoy voy a explicaros un poco más sobre las regiones de Escocia. En este caso nos vamos a centrar en las Lowlands, que es la zona sur de Escocia. Las regiones de Escocia hoy en día consideramos que no tienen tanta relevancia. Si no las conocéis muy bien, las regiones lo que determinan un poco son las características de whisky según su procedencia geográfica. Serían un poco como la denominación de origen del vino. Entonces cuando hablábamos de un isla o de un highland es como si hablábamos de un río oja o un río del duelo. La localización geográfica determina las características del whisky. ¿Qué pasa? Cuando esto se creó a mediados de los 80 tenía un sentido. También servía para darle más importancia a la zona e intentar que aquellos whiskys llegaran más lejos o tuvieran más fama. Hoy en día ya no es tan relevante porque nos encontramos con que hay whiskys que pertenecen a una zona concreta aunque su estilo no encaja con el resto de la zona que pertenecen. Por ejemplo, conocemos que en Ayla todos los whiskys son ahumados, pero nos encontramos con una estirería que aunque produce también por Charlotte, que es un whisky ahumado, hace un whisky sin turba y eso puede sorprender a más de uno. O nos encontramos casos como el de Macallan. Macallan es un whisky que por sus características es un space hay claro, sin embargo, por su localización es un highland porque no entra dentro de la zona. Hoy vamos a hablar de las lowlands que si no conocéis un poco en mapa de Escocia, se sitúan en la parte sur del país. Hace frontera con Inglaterra y en la parte superior los límites también en Edimburgo y Glasgow. Realmente en 2009 se estableció una línea límite que es justo esta de aquí, que es una falla natural, que es la falla de las highlands que lo que permite es dividir highlands entre las lowlands. Cabe decir que algunas destilerías y limítrofes, como es en el caso de Locke Lomond, por ejemplo, pertenecen al lado de las highlands y sin embargo sus whiskys son más característicos o tienen un estilo más similar al de las lowlands. Así que, como decíamos, no es tan importante hoy en día la denominación de origen, pero sí que nos puede ayudar un poco para ubicarnos en el mapa. La zona de las lowlands actualmente consta de 18 destilerías. Hay varias destilerías de grano, que es en gran parte lo que le ha dado la fama a la zona, porque durante mucho tiempo se centra en eso, y otras destilerías de Malta. Principalmente destilerías de Malta, hasta hace poco, relativamente poco, sólo quedaban dos. Por un lado, Okentoshan, que está muy cerca de Glasgow, que es la única que aún destila triplemente, el espirituoso, una característica que era de las lowlands anteriormente y hoy en día sólo se encuentra en esta destilería, Okentoshan. Y luego está Glenkinci, que es el whisky del que vamos a hablar hoy, que está muy cerca de Edimburgo. Además de Glenkinci y Okentoshan, que son los más conocidos, actualmente hay muchas destilerías nuevas que están trabajando ya en producir sus propios whisky. Tenemos Red Mill, tenemos Duff Mill. En Edimburgo tenéis la destilería de Hollywood. Tenéis también Alsa Bay, Black Nook, Kingsbark. Hay muchas destilerías y poco a poco es una zona que se va a ir reactivando. Además de las destilerías de las que hemos hablado, está la destilería de Rosebank. Esta destilería tuvo mucha fama durante mucho tiempo y es uno de los griales de los amantes de whisky, por decirlo de alguna manera, y se cerró como pasó con Portelen o con Brora y recientemente la han comprado y están trabajando para su reapertura muy pronto. Con lo cual, buenas noticias para los amantes de whisky. Tendremos un nuevo whisky de las Lowlands que esperemos siga manteniendo el espíritu que tenía la destilería hasta ahora. Y ahora vayamos a las características de los whiskys de las Lowlands. Los whiskys de las Lowlands se caracterizan porque son whiskys más delicados, más suaves, bastante florales y eso permite que sea una magnífica puerta de entrada para aquellos que estáis empezando ahora a beber whisky. Hoy vamos a empezar con Glen Quinchy. Glen Quinchy, como os comentaba, es una destilería que está a unos 30 minutos de Edimburgo y hasta hace poco era LA destilería de Edimburgo. Ahora con la idea de Holyrood tiene competencia. En este caso vamos a empezar por este Glen Quinchy de 12 años que es el whisky básico de las destilerías, la añada más joven que tienen y vamos a ver qué tal. Como podéis ver, aquí de la copa, es un whisky que es dorado, dorado oscuro en copa. Y ahora vamos a la nariz. Como íbamos comentando, es un whisky ligero y aromático, muy característico de las Lowlands. Encontramos aromas de cebada acompañados de intensas notas de frutos secos. En este caso yo encuentro arianas, almendras. También tiene un pequeño toque de buzón que le aportan las notas de miel, incluso un punto de cea. En el paladar es un whisky bastante afrutado, con notas de fruta asada para mí. Me vienen intensas notas de tarta de manzana, acompañadas también por un toque de miel. Encontramos también las notas de cebada malteada y un puntito de roble. Y al final tiene hasta un reje de tarta de queso. Es un whisky muy interesante. Funciona muy bien como postre, un postre veraniego, pero me encajaría también perfectamente para un aperitivo. El final sí que no es muy largo, es un final medio, pero mantiene esas notas de malta y un punto herbáceo todavía. Con lo cual permanece con notas frescas en el paladar y es un bonito recuerdo de este whisky de las Lowlands. Bueno, pues como comentábamos, es un whisky muy floral, herbáceo, es perfecto para los días de primavera y verano como postre, como aperitivo. Y eso es todo por hoy. Si queréis saber más sobre este whisky tenéis la nota de cata del blog. Además, si tenéis cualquier duda podéis dejárnosla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!